Pero en el día de hoy, en el día de hoy viniste grande y aportaste grandemente a una victoria muy importante para el conjunto de los Toros del Este. Usted sabe que uno siempre quiere aportar al equipo y dar lo mejor de uno, que las cosas este año no han salido muy bien, sabes, cosas de la pelota, me he mantenido trabajando, gracias a Dios no he bajado la cabeza nunca y yo sé que las cosas van a suceder, yo sé que estoy por pelotero hoy y no voy a bajar la cabeza nunca y gracias a Dios las cosas sucedieron hoy y me siento contento. Cristian, una gran salida de Rafael Pérez que los mantuvo a ustedes con un gran picheo, tú remolcando hoy un par de carreras y luciendo mucho mejor en la defensa, ¿cuáles ajustes hiciste para hoy? Como te digo, yo en el año completo me he sentido bien en la defensa, dos errores el año completo, el problemita mío era la ofensiva, como tú sabes y hoy me sentí muy bien, los últimos juegos me he sentido muy bien, gracias a Dios y contento que ganamos, Rafael Pérez mezclando muy bien y manteniendo la defensa activa siempre y gracias a Dios salimos con la victoria. ¿Qué deben los Toros seguir mejorando para sumar victorias? Como te digo, seguir jugando fuerte, nosotros lo que controlamos es jugar fuerte cada día, nosotros no controlamos si salen de ahí o no salen de ahí, si remolcamos o no remolcamos, es jugar fuerte y la cosa más sucede. Los compañeros que se han marchado, en el caso de Jumbo Díaz, también que partieron en el caso de José Ramírez, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Tú crees que el material que tiene el cuerpo, los Toros del Este, da para la pelea? Sí, nosotros nos sentimos bien, esos muchachos se marcharon, por ellos estamos aquí, gracias a ellos que en su dado momento aportaron granito de arena y por ellos estamos aquí jugando y con lo que tenemos vamos a batallar. Cristian, ya por último un mensaje a aquella fanaticada de los Toros del Este que en este momento nos están escuchando. No, que sigan apoyando al equipo y que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros en el terreno, todo el mundo quiere hacer la cosa bien, lo único que nosotros controlamos es salir de jugar fuerte, todo el mundo quiere ayudar a su equipo a ganar, como te digo, que sigan apoyando y nos sigan dando ánimo, lo más importante. Bueno, gracias Cristian por tu tiempo y te deseamos suerte el resto del camino. Muchas gracias. Las palabras de Cristian Adames.